Permite una perspectiva distinta, es decir, la noche aprovechando además estas noches calurosas y agradables, bueno, permite incluirlo como un paseo más de los que tiene Florida. Creo que es un lindo momento para venir, para conocernos a nosotros mismos, para saber en lo que está el museo, para saber, bueno, para tratar de conectarnos con nosotros mismos, con nuestra propia Florida. Esa es un poco la idea, es decir, apostamos a lo local y bueno, invitamos a todos aquellos, vamos a estar abiertos en el día de hoy hasta la hora 11, hasta las 23 horas y generalmente es un momento en que viene mucha gente, un público que no es el habitual, el habitual al museo que viene, recorre, mira. Lo que incluimos en la muestra fue la colección de restos líticos que nos fueran donadas hace poco, que lo incluimos en una evolución de lo que fue el trabajo en la piedra, es decir, desde esa piedra tosca que lo que se hace es golpearla y sacarle lascas, a otro tipo de piedra tallada también, que ya son lascas, puntas de flecha, a la piedra pulida que ya lleva otro proceso de mayor industrialización, por llamarlo de alguna forma. Eso es uno de los objetos que van a estar expuestos, que ya va a quedar en la muestra permanente, a los efectos de, bueno, demostrar esa evolución, ¿verdad? Y bueno, y después los objetos de siempre que, bueno, que nos comunican con lo que es nuestra propia identidad.